¿Qué pasa? Soy feliz, papá, no pases el rumbo de ver, déjame por siempre junto a ti. Y es así, es así, es así, es así, pero creo que no voy a decir, ¿qué pasa? Soy feliz, papá, no pases el rumbo de ver, déjame por siempre junto a ti. ¿Qué pasa? no en 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 y para los negras y para las negras ¡Gracias!